¡Suscríbete al canal! Es el último soguero de esta tierra Y vamos a conversar con ellos Primero vamos a ver al hijo que está en esta casa ¡Uy, qué linda la casa! ¿Miren el patio que tiene Misael? O sea, el privilegio de vivir en esta tierra Donde no se sienten bocinas Donde no hay gente gritando El privilegio de vivir en esta tierra, ¿no Misael? Así es, pues, señor ¿Cómo está usted? Es que estaba lavando el patio de su casa, oiga Así es el patio, capo, chiquito nomás ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Mucho gusto Sí, súper chiquitito ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo está ahí? Un gustazo ¿Verdad que te dedicas al trabajo de la bota gaucha? Al trabajo de la bota gaucha Solamente la bota gaucha Bota gaucha y reparación igual Y esa es de cuero cuero, ¿no? Cuero de urbacuno y ha procesado ¿Y usted es la única persona que hace estas botas gauchas acá? En este lugar, sí Aquí, Chaitén, Palena, no hay Esta es la bota que hago La bota de campo La bota firme Y después hago esto Esta es una bota que ya está en desuso Yo la corto, la desarmo Y la empiezo a hacer de vuelta ¿Y esas botas en desuso son de quién? ¿De un finado? No De gente que ya no las pueden usar Se les hace pedazos Y después conocer esta Era lo mismo Esta ya la hice de vuelta Perdón, pero esta bota La encuentro fantástica Esta bota no se pasa el agua No, no le pasa Y esta bota, al ser cuero cuero Si uno se la pone sin calcetines No pasa nada No se pone de onda No, pues no se puede poner Porque es cuero por fuera Y por dentro es badana La badana es un material Que es de cuero de huella Me tiene que enseñar Todo el proceso Parte por parte Para llegar a esta belleza ¿Me lo puede enseñar Desde el principio? Sí, pues A ver, ¿cómo es la cosa? Tendríamos que partir ¿Cómo es la cosa el obrero? Cortando un cuero Ya, pues Y que lo corte panchitos a veras Ah, no, pero es que ¿Cómo lo hice la caga? Bueno Y al quien le ha ido Sabiendo esto Esta bota la va a hacer mal Esta bota ya no sirve Oiga, ¿y esto ¿De dónde lo aprendió? Yo no sé, mire La verdad Yo aprendí solo Porque yo trabajé En la Argentina Como no tenía que hacer Acá en Chile Cuando llegué Le dije Voy a inventar algo Y este proceso Que está haciendo ahora Es que agarra una bota Vieja Sí La corta por acá Le mete cuchillo Y después vamos a cortar el cuero Esto diría que lo ha hecho usted ¿Y cómo, oiga? Con el cuchillo Esto es un gran mérito Claro Hoy día En la ciudad Es desechable Claro, todo se va agotando Porque es plástico Todo se va agotando Es plástico Y además la gente no entiende La contaminación también que hay Sí Al seguir comprando tanta ropa Y al no reutilizarla Entonces usted Está reutilizando Esta Pues la vamos a hacer Reutiliza todo esto Porque no sería Sería fácil agotar esta cañita Porque Pero la caña sirve mucho Porque después queda buena Esta bota Mira, lo más cercano a esto Que yo conozco Son los tamangos Ah, los tamangos, sí Que eran los primeros Zapatos Los primeros zapatos Que se utilizaban acá Hoy son zapatos Que extraños Son Disculpe que se lo diga Tienen como Pelo de huella Sí, no sé Parece ¿Y por qué usan los zapatos? Este zapato que usamos acá O sea, bueno Los colonos Fueron los primeros En usar este zapato ¿Cómo se llaman estos zapatos? Estos son más de tamangos Tamangos, siempre de tamangos Tamangos ¿Y cuánto se demora En hacer usted un par de tamangos? Yo creo que unos 5 minutos Un poquito más 5 minutos Cachiforralo, hombre 5 minutos Este ya Este ya lo carnearon ustedes Exacto ¿Me saco el zapato? ¿Se lo hago leve? Sí, pues Ahí está la gracia Ahí Y mira, me envolvió la pata Conocimos a Don Ismael En nuestra visita anterior Del 2017 Después de cruzar el lago Espolón Llegamos a la casa de este hombre Que mantenía vivo el oficio De hacer el calzado propio De los primeros colonos Y salió a correr Me siento pero muy bacán Con estos tamangos Pero ch, entre este Y esto No hay donde perderse Aquí nos vamos a sentar Por acá a trabajar El cuero Tiene su lado Porque si yo lo corto así El cuero Así acá El cuero No me da Y si yo lo corto así El cuero Y ese es el porte De la pata del caballero Este no bota 41 41 41 41 ¿Y usted se gana la vida Con las botas? Sí Sí, porque en semanal Por ahí me hago 3, 4 pares de botas Y es algo Por supuesto que sí Además del trabajo El campo Sí, igual Criamos bastante bichos Así va a tener Un ayudante zapatero Zapata no había hecho Nunca en este programa Zapata no había hecho Nunca en este programa Y inquieta que nos vamos A Santiago Y ganarnos la vida Eso Y hacemos bota Entre los dos Eso ¿Cómo se llama el cliente Al que le estamos Haciendo esta bota? Para don Mario Lillo Don Mario Lillo Le estamos haciendo la bota Sí Ahí la puede cortar Ahí y ahí Doblamos Vamos ¿Se queda mal Don Mario Lillo De andar cojeando después? No, no se lo va a poder poner Eso Los pies le van a quedar así después El talón le va a quedar así Concha de la lora Concha que no sé cuál Este Ahí ya voy Mario Perfecto ¿A cuánto están las botas? El par de botas En general las estoy vendiendo 85, 90 Depende del número Los que tienen patitas De 35, 40, 41 O 60 60 65 Mira Pedro Tú que tenés patitas 35 El patito sale con suerte 20 lucos en la bota Y hablando de los números De bota ¿Cuál es la más grande Que ha hecho? La más grande Que ha hecho ha sido 47 47 ¿Y para quién? Para un gringo Oiga Le pido un favor Al que esté editando Córtele el audio Ahora Póngale un pitito Y corte Entonces el gringo Tiene ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a ver Bien pinquito Vamos a poner un 6-5 Toma Y es que por qué lo hizo eso? No, pues esta Cuando la sacamos Lo medimos mal Vamos a bajarla Y salió A logímetro también nos quedó ahí. Esta fue la que desarmamos, ¿cierto? Sí. Y esta va a ir acá. ¡Tiene la zona ahí, pues! Y esta va a ir ahí. Mire, don Mario Lillo, como le va quedando la gota. Si yo soy talla 43 y de verdad, ¿cuánto me costaría a mí hacerme un par de gotas? Un par de gotas al Pancho Zabéle. Le podemos cobrar una 100 lucas. Por ser a un Pancho Zabéle. No, 85 o menos. 85. Yo creo que yo debería tener una gota caucha para poder hacer este programa. Debería tener una gota. Sí, sí. Ay, déjame mirar. Porque aquí tengo una. Yo ando con plantillas que... Mire, yo uso plantillas porque tengo la gota plana. Sí. Entonces, esta es la plantilla. Sí, se nota enseguida. Pero meta, meta acá. Tienes que tirarla fuerte, no pisarla hacia atrás porque está recién hecha. Fuerte, con fuerza. Póngase las dos y camine un poco. Oye, el olor de la cuero rico. Fuerte, fuerte. No, deténgame. No, así le quedan. Me quedan perfectas. Le quedan bien. ¿Las puedo salir a probar? Salgan, no más. Pruebelas como gusten. A la hora, acompáñame. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Veo, hasta para jugar la pelota, son buenas. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, cinco. Eight, five. 85. 85. Muchas gracias. ¿Me quedo con estas botas? Yo me he hecho la lata al bolsillo. Esta es de... A ver. Pa' irar cueca, ¿eh? Ya. La abeja rendija. Ya, cachamamoco, ¿verdad? ¿No podemos sacar unas botas arriba del palo? Pero, por supuesto, pues, mire. Ahí con sus botas que me hacen saltar. Y yo con la plata, recibiendo la plata, ¿eh? Bueno. Ahí estamos recibiendo la plata. La plata de las botas que se lleva el Pancho Saavedra para Canal 3.